¿Qué es el Ateneo de 2017? 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 Las tres áreas las tocamos, la reivindicación, la formación y la cultura. Una vez dicho esto, pues puedo deciros, tenéis el programa a vuestra disposición, pero voy a centrarme un poco en la del próximo lunes, porque para nosotros es un reto. El próximo lunes tenemos un cara a cara entre ayuntamientos y ciudadanos y ciudadanas, en donde el alcalde y los portavoces de los distintos grupos políticos estarán, junto con moderadores que estarán Mercedes y yo, encima del escenario del pósito. Y contestarán o intentarán contestar a las preguntas que le hagan desde el público y todos tienen posibilidad de hablar. ¿A quién dirigimos como público? Nosotros totalmente abiertos a toda la ciudadanía linarense, todos. Fundamentalmente les mandamos especiales invitaciones a colectivos ya conocidos, como puede ser 28 de febrero, como puede ser la propia plataforma, para que acudan. Y si tienen algunas preguntas, tenemos cuatro días para… Y las asociaciones vecinales. Y, por supuesto, las asociaciones vecinales, que para eso lo estamos haciendo desde las asociaciones vecinales. Las preguntas las desconocemos, lo que la gente quiera preguntar. La mecánica será que al principio nosotros repartiremos unas cartulinas parecidas a esta, en donde por atrás vendrá para que pongan su nombre, para que pongan a quién va dirigida la pregunta y para que pongan aproximadamente de qué se trata la pregunta. Porque la pregunta no la vamos a leer nosotros ni la vamos a formular nosotros desde la mesa, sino que necesitamos esto para ver cuántas preguntas tenemos antes de empezar y así distribuir los tiempos. Y, sobre todo, para que no se repitan unas y otras. Si todo el mundo pregunta sobre lo mismo, lo tendríamos un poco complicado y sería monográfico. Entonces, nosotros con esta primera tarjeta podremos ir viendo las preguntas que hay. Si da tiempo, no pretendemos que se quede nadie sin hablar. Pero, en realidad, luego con un micrófono y el alámbrico iremos y será cada persona la que pueda formular su pregunta en directo, en persona. Y a quien le dirija la pregunta le contestará. Puede ocurrir que le dirija la pregunta mucha gente a la misma persona y los demás no contesten o no tengan posibilidad. Entonces, al final, tendremos media hora para que ya por orden de aparición, digamos, como se suele hacer en los protocolos estos, todos tengan cinco o seis o siete minutos, dependiendo del tiempo que nos quede, para hacer una valoración o una contestación a cosas que a él nos lo han preguntado pero que le gustaría contestar. Es decir, intentamos que tanto los que están arriba puedan expresarse con total normalidad y que puedan contestar a todos y los que están abajo puedan preguntar de todos. En función del tiempo que tenemos, que lógicamente todo lo que pase de hora y media a dos horas sería ya abusar, entonces, es posible que se nos queden cosas colgadas y alguno se quede con ganas de haber dicho más. Por eso, nosotros, nada más empezar, explicaremos esta mecánica, dirámos el tiempo que tenemos y hasta donde lleguemos hemos llegado. Estos programas que hacen en televisión que se les baja el micrófono y podría decirte algo pero ya no te lo digo porque no tengo micro. Nosotros no tenemos esa posibilidad pero le diremos hasta aquí hemos llegado y ahora le toca a otro. Esta es la mecánica lo que vamos a intentar hacer. Si te interrumpa, ha faltado que, vamos a ver, vamos, como de eso somos complementarios, no creo que te moleste que lo digan. No, por supuesto que no. Aquí habló el 14 de septiembre el pueblo, bueno, auspiciado por la plataforma. Las conversaciones que se hayan tenido con el ayuntamiento relativamente las ignoramos. El ayuntamiento ha habido un pleno donde se han confrontado la plataforma y el ayuntamiento, la corporación y por lo tanto estamos totalmente de acuerdo. Faltaba que la ciudadanía vecinal, el movimiento ciudadano, aparte de expresarse como todo Linares aquel día glorioso de las 35.000 personas, pues también puedan preguntar cómo van las cosas. No queremos que sea, que hable la gente de lo que pasa, porque están allí toda la corporación, de lo que pasa en mi barrio, que se me ha estropeado la calle o que se me ha estropeado la dragona o que se me ha estropeado la farola. No, para eso no es. Para eso hay otros cauces entre los que estamos nosotros y que los reivindicaremos y que estamos en las comisiones y que estamos en todos los sitios, en el movimiento de la federación y por lo tanto eso tiene que tener muy clara la gente y que vaya muy al grano y que las finalidades de la plataforma y de aquel día 14-S sea lo que se pregunte, porque para eso estuvimos allí. En fin, eso era lo que quería decir. Sí, sí, no, no, muy bien complementado, muy bien complementado. Bueno, como el tiempo es oro, os voy a decir que después, por ejemplo, el martes tenemos una deformación, es decir, cuando nos reunimos y el ayuntamiento nos hace mención, si eso lo tenemos colgado en la página web y tal y cual, algunos o bastantes de nosotros decimos, pero si la página web es un galimatía, meterse y tal, bueno, vamos a traer al técnico del ayuntamiento que lleva a la página web para que nos explique aquí, a todo el que quiera acudir aquí, invitaremos lógicamente a todas las asociaciones, eso está claro, ¿no?, para que nos explique el manejo de esta página web, cómo se entra, cómo se busca esto, cómo se busca aquello, si hay algún sitio donde se pueda aportar o cómo está la cosa. Ese sería el apartado de formación. Luego, en el apartado de historia tenemos, o de cultura, tenemos a Natalio Camarero, catedrático de geografía e historia y actual director del CEL, que va a tener dos oportunidades, va a dar dos conferencias, una es la historia de Linares a través de un cuadro y otra la presencia de la mujer en la pintura. Como lo conocemos ya y sabemos cómo se lo monta, pues estamos muy ilusionados porque sabemos que va a ser un exitazo porque este hombre es donde va a raza, tiene una facilidad de palabra, tiene un verbo y tiene una manera de dirigirse a la gente y de montarse sus conferencias muy bonitas. Después tenemos otro que es José Dueñas Molina, ingeniero de minas y ahora actualmente miembro del colectivo Arrayanes, porque ya ha dejado de dar clases, que va a hablar de los personajes que dejaron huellas en Linares a través de la minería. Algunos los podemos reconocer porque tienen calles, otros porque escribieron libros y tal, pero tiene un estudio muy pormenorizado de este tipo de personas que estuvieron, o de estas personas que estuvieron en Linares y que dejaron su huella, tanto hombres como mujeres. En el apartado de cultural también, una visita a Cástulo, que es todos los años vamos a Cástulo, cada año va a un barrio, este año le toca a La Malena y lógicamente las otras dos asociaciones de vecinos o vecinales de Arrayanes tendrán opción también de hasta completar el autobús para ir a ver los nuevos descubrimientos y algunos que van por primera vez para ir a ver todo el yacimiento, todo el enclave. La mesa redonda sobre seguridad ciudadana, que será el 20 de noviembre, la tendremos también en la zona de Arrayanes, que desgraciadamente todavía sigue siendo el foco más conflictivo en lo que es la ciudad de Linares, aunque hay algunas asociaciones vecinales que ya nos están diciendo oye, siempre tiramos para allá, ni los nuestros, es cuestión de solicitarlo y si hay que hacer dos, se hacen dos. Aparte, porque todo esto parece mesa redonda sobre seguridad ciudadana, da la impresión de que nos reunimos una vez al año con la seguridad ciudadana, tanto con la policía municipal como con la policía nacional, incluso con el ayuntamiento, sobre este tema tenemos al año más de 5 o más de 10, dependiendo de reuniones con ellos y tal. Esta es una de las que se hace una recopilación de cómo ha ido el año y se atiende en problemas específicos y la metemos dentro del Ateneo, pero no quiere decir que esta sea la única en este campo reivindicativo o formativo también. Para La Vega, llevaremos una educación especial donde el centro de profesores se ha echado por delante y ha dicho nosotros buscamos una persona que esté de acuerdo para hablar de educación especial a los niños, es decir, que todo el mundo conozca que hay niños que por ser de capacidades diferentes puedan tener problemas cuando resulta que hoy día ya hay suficiente información y educación para que estos niños sean atendidos también al 100% y esto debemos también de conocerlo. Y entonces La Vega nos pidió que se hiciera allí y lo haremos allí. Todos los años hacemos un homenaje a nuestros mayores, es que nuestros mayores no necesitan títulos, necesitan que les hablemos de esto, simplemente los mayores que muchos de ellos nos conocemos de hace mucho tiempo, trabajando en el movimiento asociativo, en el movimiento vecinal, no los llamamos para darle un mítin ni nada de esto, los llamamos simplemente para que pasen un rato agradable como agradecimiento al trabajo que han hecho durante tantísimo tiempo en su pueblo, con su familia, en su barrio y en las asociaciones. Y en esta ocasión les vamos a llevar teatro, el año pasado fue música y este año teatro. Y al final posiblemente se agarren a bailar los de un centro o los de otro, pues sus típicas sevillanas o pasodobles. Por último, decir que lo de la factura de la luz y la hoja de reclamaciones, será Facua la que nos ponga ardía sobre esta cuestión y que esperamos que las veces que lo hemos hecho ha acudido gente y ha habido preguntas muy interesantes, porque desde luego todavía sigue siendo casi peor que un cursigrama lo de descubrir cómo se lee bien la factura de la luz. Entonces, que vengan y nos lo expliquen, nunca está de mal. Y lo llevaremos a la zona alta de Linares, en Los Ríos y Santana, que lo vamos a hacer para que puedan acudir los dos. Mercedes, si sigo hablando, no te dejo. No, pero te falta este, que quiero que lo digas tú. Vale, lo de viaje a Madrid ya es la segunda vez que lo hacemos y posiblemente vamos a ver lo mismo que vimos la otra vez, pero son dos puntos muy interesantes, como es el Senado y después, que está cerca, el Palacio Real. Como solamente podemos ir a un autobús, pues la otra vez se nos quedó en tierra, pues casi el triple de personas de las que fueron. Entonces teníamos el compromiso de repetir cuando pudiéramos el viaje para que esa gente que no pudo ir a aquella vez pueda ir a esta vez. Entonces, así se lo comunicamos a Laura Berja, que es la que nos hace el favor de intentar gestionarnos este viaje para la entrada a un sitio y la entrada a otro. La vez que fuimos, desde luego, fue extraordinaria y esta vez esperemos que sea igual. Entonces, el día 18 de diciembre, pues viajaremos a Madrid para ver el Senado y el Palacio Real, si todo ello sí es posible, que hasta ahora sí va siendo posible. De camino, como es la fecha que es, que ya estamos en diciembre y todavía no hay ni elecciones en un sitio, ni en el otro, ni es exactamente la Navidad, pues está todo muy cerca, pues habrá mucho ambiente. Y sobre todo, pues veremos las luces de Navidad, que el año pasado no las vimos porque fuimos demasiado pronto. Este año veremos las luces. A lo mejor cuando lleguemos ya no hay lotería, Doña Marolita, pues se ha acabado, pero vamos, también habrá esa posibilidad, ¿no? Es un viaje muy demandado. Hay otro viaje, no lo hemos puesto en el Ateneo, porque por disponibilidad del Congreso aquí en Sevilla, del Congreso de Diputados de Sevilla, no era posible hacerlo dentro del año, lo haremos en enero, también vamos a ir a Sevilla a ver los Reales de Alcáceres y la parte política también, pero eso ya será a primeros de enero. Lo que hacemos en el Ateneo es para todas, para todo Linares, por supuesto, pero se ubica en cada una de las asociaciones, es lo que piden. Lo que yo insisto todos los años es, cuando tú dices, por ejemplo, bueno, pues si quieren lo de la seguridad ciudadana, pues el año que viene se hace otra vez la seguridad ciudadana, pues a mí me parece muy bien, porque se hará la seguridad ciudadana. Pero vamos a ver, que el del barrio de San José se puede ir a donde está ahora la seguridad ciudadana, que es en la Malena y va a escucharlo de este año. Es que tenemos que unirnos todos y los de un barrio tienen que ir al otro para escucharlo, si no, no es solo para los mismos del barrio y yo eso siempre lo digo, no es solo para los mismos del barrio, pero luego después decimos, yo también quiero, no, oye, pues vete ahora y le preguntas por tus cosas y el año que viene, pues Dios dirá. Pero en cuestión de que queremos hacer pues eso, lo que ha dicho él, la parte cultural, la parte de formación y la parte de información, pues también Mujeres Vecinales está dentro del Ateneo porque además se pertenece, yo pertenezco a las dos, Mujeres Vecinales y a la Junta Directiva de Federación, por lo tanto ahí estamos juntas. Bueno, pues vamos a tener una, el 17 de noviembre en el casco antiguo, vamos a tener las mujeres en las asociaciones vecinales. Sabemos que las mujeres tienen muchas asignaturas pendientes, lo mismo en las páginas web, que en el ordenador, que cualquier cosa informatizada y la organización de una asociación, de una asociación vecinal o lo que sea y sabiendo cómo se están poniendo los tiempos, el tiempo en cuestión, lo sabemos nosotros, en cuestión de intervención del ayuntamiento, facturas, entre que no lo sabemos hacer, muy bien, y entre que nos dicen un montón de veces que tenemos que ir... Bueno, no lo sabemos hacer, pero hay cinco mujeres presidentas de asociaciones vecinales. Pues por eso... Si vais aprendiendo y bastante mejor que nosotros. Pues por eso es lo que queríamos, queríamos aquí decirle eso y que se ponga la pila ya, porque cuesta, pero se consigue, se consigue. Y luego después tenemos el día 28 de noviembre, también, pero eso ya aquí, en Mujeres Vecinales, lo que ha dicho Juanjo de Natalio Camarero, va a venir con la presencia de la mujer en la pintura, porque la mujer en la pintura no está... No está muy bueno. Yo supongo que el profesor Natalio Camarero lo dirá mejor, por supuesto, pero yo tengo la sensación de que la mujer en la pintura es un sujeto de la pintura, no es una protagonista de la pintura, aunque aquí vayamos a ir a eso y las mujeres en la pintura pues normalmente pues están, pues eso, por la Venus de no sé dónde o las Majas de no sé qué o que están solazándose en un jardín de un impresionista de no sé cuánto, pero luego después, pues esa, o sea, como se hacen las de los hombres o las mujeres importantes... Gracias por ver el video.